Con el auspicio de Minera Lúmina Cooper Chile y su operación Cacerones, presentamos Viva Noticias. ¿Cómo están? Llegó el verano y gran parte de los atacameños buscan viajar en dirección a las playas locales y a los diferentes destinos turísticos. Por ello, es preciso reiterar los consejos y llamados de las autoridades, principalmente a protegerse de los efectos negativos del sol, a manejar con responsabilidad y a preocuparse sobre todo de los más pequeños y de nuestros adultos mayores. Así comenzamos Viva Noticias. Y comenzamos contándoles que continúan las polémicas por las consecutivas bajas en el caudal del río Copiapó. Con manifestaciones, agrupaciones ecológicas y parte de la comunidad siguen denunciando la falta de agua en el río, responsabilizando a la Junta de Vigilancia del río Copiapó por la administración del recurso. En la entidad privada enfatizaron que tanto el sector minero como agrícola cuentan con derechos de agua y que ellos solo administran un recurso que se ha visto mermado por la falta de lluvias, el pic de la temporada de riego y las malas condiciones del embalse. Y la Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección por emanaciones de gas en las escuelas. De esta manera, los tribunales acogieron parcialmente el recurso de protección presentado por el Instituto de Derechos Humanos en contra de la Municipalidad de Copiapó por las emanaciones de gas sulfídrico detectadas en las inmediaciones de distintos recintos educativos de la ciudad. La acción cautelar estableció que las emanaciones provenían de las cámaras desgrasadoras de los establecimientos, cuya mantención es responsabilidad del municipio. Ponga atención, porque la habilitación de playas se está viendo afectada por el poco interés de los concesionarios. Según informó la Armada de Chile en el diario de Atacama, actualmente la región solo contaría con dos playas habilitadas para el baño, Playa Mansa y Playa La Virgen, en contraposición de las siete habilitadas el 2018. De esta forma, la falta de interés por parte de concesionarios, como municipios o privados, se convierte en un problema para la seguridad del borde costero regional, que recibe a miles de personas en el verano. En el Museo Regional se realizó el conversatorio sobre los 160 años de la Revolución Constituyente. La actividad encabezada por historiadores regionales estuvo marcada por interesantes datos históricos sobre la Revolución, que en 1859, y encabezada por el caudillo copiapino Pedro León Gallo, luchó contra la opresión del centralismo de Santiago sobre las regiones. En la ceremonia también se presentó y entregó el Boletín del Museo Regional de Atacama. A continuación, los dejamos con una interesante crónica preparada por el equipo de Atacama Viva. En pleno periodo estival, muchos buscan la costa para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, para aquellos que todavía no planean viajar, también existen panoramas en las propias ciudades. Es el caso de Tierra Amarilla, como una minera que ofrece distintos panoramas culturales y de entretención, como su piscina municipal, que ya abrió para todo público y con clases de natación. La idea principal y la idea de nuestro alcalde es que pueda la comunidad, la gente de Tierra Amarilla en sí, aprovechar este espacio que son pocos los que hay en el sector, en la provincia en realidad, así que la gente pueda venir, que pueda disfrutar en un lugar que ustedes lo ven, que está 100% seguro y no hay ningún tipo de problema y que puedan aprovechar su verano y disfrutarlo de la mejor forma posible. De martes a domingo, desde las 14 horas a las 16 horas en la piscina municipal. Por lo general, los días sábado y domingo son los de más afluencia de público, así que invitar a toda la gente de Tierra Amarilla y vuelvo a insistir. Y si hay otra gente que desee venir, no hay ningún problema, así que esperar que puedan pasar un buen verano. Las personas que a veces no tienen los recursos para ir a la playa, un buen verano y qué mejor forma que hacerlo aquí en Tierra Amarilla. Pero si lo que busca es aprender y conocer sobre la historia minera de la región, también puede visitar el Museo Minero de Tierra Amarilla, un interesante y educativo espacio para toda la familia, instalado en la antigua casa patronal del Fundo El Escorial. Acá tenemos una muestra de 900 piezas, de los cuales destaca granitos auriculares, que son rareza geológica, un meteorito de 145 kilos, tenemos piezas de dinosaurio, que son de la quebrada La Descubridora, y una serie de minerales que son propios acá de la región del norte de Chile, que son de explotación acá tradicional. Otra visita imperdible es la iglesia Nuestra Señora de Loreto, de Tierra Amarilla. Recientemente remodelada, gracias al aporte privado, presenta una hermosa construcción y una gran historia. Esta iglesia es muy antigua, podemos hablar del 1783, en los inicios de esta iglesia hubo una primera iglesia, que tenemos datos, no mucho, pero sabemos que se quemó y se reconstruyó haciendo esta iglesia. Es una iglesia hermosa, ustedes ven, una iglesia hermosa, hablamos de un estilo neogótico, todo tiende hacia arriba buscando a Dios. La iglesia la madera cuenta, los historiadores, que los barcos que venían a buscar el material para que no viniesen vacíos y se moviesen tanto en el mar, lo llenaban de madera, y eso les daba estabilidad, venían, dejaban la madera y se llevaban el mineral. Esa es la historia que se cuenta. Como se observa, Tierra Amarilla guarda distintos panoramas, que también incorporan el valioso patrimonio minero expresado en construcciones, como el Acueducto a Molanas y Viña del Cerro, al interior de la comuna. Toda una aventura por descubrir. A continuación, conoce todo el análisis del mercado del cobre. El viernes pasado, el precio del cobre cerró en 2,65 dólares la libra, con una disminución de 6,8 centavos de dólar por libra respecto del periodo anterior. Dicho escenario se da como consecuencia del deterioro sistemático de la actividad manufacturera en China, uno de los principales impulsores de la demanda de cobre. A menos que la autoridad china implemente un programa de estímulos al crecimiento, la economía perderá impulso y la demanda de cobre también bajará. Sin embargo, el reducido nivel de existencias de refinado de cobre en las bolsas de metales impone un límite transitorio a la caída del precio del metal. En las efemérides de esta semana destacamos el 10 de enero de 1957, fecha en que muere la poeta chilena Gabriela Mistral, ganadora del Premio Nobel de Literatura. De esta forma concluimos un nuevo capítulo de Viva Noticias. No olvides visitarnos en nuestra página www.atacamaviva.cl y visitarnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos la próxima semana. Viva Noticias Fue presentado por Minera Lumina Cooper Chile y su operación Caserones Medic became my psychology practice. El 10 de enero Planeles Segundo hit 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 el ¡Gracias!